Don Benjamín Chávez tiene más de 20 años de reparar y lustrar calzado. Todos los días coloca su taller móvil en el parque central de Ciudad Barrios y con herramientas en mano va reparando todo tipo de zapatos. Aquí estamos para jardines, estamos desde las 7 de la mañana hasta las 12, entre 12 a 1, todos los días, hasta los días domingos. Cada herramienta que utiliza ha sido elaborada por él mismo. Cuenta que antes de la pandemia el negocio estaba bueno, pero el COVID-19 le ha venido a afectar. Después de que esto sucedió y con lo que ha pasado pues poco trabajo, pero gracias a Dios aunque sea poco, pero ahí la llevamos hermano. En esta localidad son varias las personas que se dedican a este trabajo honrado que en medio de la pandemia y con fe no paran para poder llevar el pan de cada día a sus hogares. Con imágenes de Johnny García, edición de Dorea Argueta, Benel Castillo, Noticiero Telemás.